Antonino Alejo, felicitaciones. Gracias, sí, obviamente. Con el auto, con el ritmo que tenemos, era más simple de lo que creíamos, pero bueno, había que largar con Cristian Ledesma y Matías Rossi al lado. Movimos bien y ya hacer la 1 con el auto adelante era una tranquilidad. Lo pusimos acá, tráelo acá, ¿no? Te dijo Perni antes de largar, más o menos. Claro, me dijo que lo traiga primero. No tenía alternativa, así que había que cumplir. ¿Dos push? ¿Usaste? Algo así. La verdad que siempre por ahí en la primera lo usamos, después por ahí la ventaja nos permitió ahorrar mucho, más de lo que creíamos. Así que es importante, mañana es la carrera, la de los puntos, la es importante. La verdad que es un sábado muy agradable por la gente, por estar acá, por estar en el evento y adelante, pero bueno, mañana lo importante. Qué buena la largada. Sí, la largada fue buena. Había ensayado, así que mañana será otro día. Felicitaciones. Bueno, gracias a todo el equipo Action Energy Sport C2000, a Leo Perni, a Amalia Ambrogio, a LeReggi, Jarnitos Macua, que es la gente que confía para que ellos estén en este auto. No, 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 decida. Yo también, no. Ya no, no. Gracias por ver el video.